La mujer que ves en pantalla es Yendusa Nikolai, era madre de dos hijas y estaba en periodo de gestación el día que vivió un episodio horrible, un maltrato que parecía sacado de la peor película de terror. Su expareja, un maniático, quería que ella estuviese en el otro mundo y no iba a descansar hasta lograrlo. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Flor Yeri, que me escribió, gracias. Te quiero agradecer por hacer mejor cada una de mis mañanas mientras trabajo. Siempre es un placer escucharte. Buen trabajo, sigue así. Saludos desde Argentina. Muchas gracias mi querida leyenda por tu especial saludo, te envío un beso hasta Argentina. Me llena de motivos leerte, me alegra que te guste mi trabajo y que estés aquí en la comunidad. Quiero agradecerte desde lo más profundo de mi alma y adicional a ello enviarte un besote y un gran abrazo cósmico. Te deseo una excelente semana. Ahora sí la pregunta del día de hoy es ¿Cuáles son las señales que te indican que un hombre puede ser malo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La señorita Therijendusa Nikolai era la esposa del señor David Larson, un tipo aparentemente normal que en un principio parecía tranquilo. Incluso era romántico y amoroso, logrando seducir a quien alguna vez fue su enamorada. No presentaba actitudes sospechosas ni comportamientos conflictivos cuando conoció a su esposa, llegando a tener dos hijas junto a ella. Sin embargo, tras mantener juntos una relación afectiva de algunos años y llegar hasta el matrimonio, las cosas empezaron a cambiar drásticamente por algún motivo. La pareja discutía de manera constante. Pocos se toleraban sus errores o pequeñas diferencias. El vínculo amoroso se debilitaba por el exceso de control. David mostraba su faceta de tirano con su esposa. Era totalitario y cruel. David Larson, quien trabajaba como controlador aéreo vigilando aviones en el aeropuerto, se obsesionó con su matrimonio desarrollando una conducta obsesiva, demasiado disciplinada, rozando con el autoritarismo, abusando de su esposa como si fuera un objeto de su propiedad exigiéndole cierta perfección. Le gritaba por cualquier incidente doméstico, por minúsculo que fuera, como si hubiera cometido un error mortal. Su obsecación llegaba al punto en que revisaba la basura de la familia antes de desecharla para ver si había comida desperdiciada entre las bolsas y acusar a su esposa de gastar su dinero. Si la señora Therry Nicolai se descuidaba siquiera un poco dejando las cosas fuera de su lugar o poniendo las toallas sin doblar, si tal vez quebrara un pocillo, si la comida quedaba un poco salada o dulce, entonces su marido emprendía gritos contra ella como si de un crimen se tratara acusándola todo pulmón, desarrollando sobre ella el sentimiento del miedo, cuyo temor y psicosis llegaron hasta el punto en que la señorita Therry Yendusa Nicolai desarrolló un paranoia dentro de su propia casa tratando de mantenerse escondida, vigilando cada cosa que hacía varias veces para que estuviera perfecta, por miedo a ser humillada y reprendida por su esposo, dejaba la puerta del baño abierta cuando se duchaba o hacía sus necesidades por orden de su marido, quien pensaba que la mujer conspiraba contra él. En una ocasión mientras la pareja cenaba unos espaguetis, David Larson notó que los ingredientes de la cena estaban expuestos sobre la mesa, notando más espaguetis sin preparar en su estado crudo. Dijo a su mujer entonces con voz prepotente que los guardara de inmediato en la alacena o se iban a echar a perder. Ella contestó que al ser fideos secos no podían simplemente echarse a perder porque no estaban cocinados. Entonces David sintiéndose estúpido, iracundo, le dijo que no importaba si lo que le ordenaba tenía sentido o no, que ella simplemente debía hacer caso a todo lo que él le dijera. Luego empezó una fuerte discusión entre los dos. David arremetió contra su esposa verbal y físicamente, quien aterrada salió corriendo por los pasillos de su casa buscando un escondite. Corrió escaleras abajo hasta encubrirse en el sótano donde permaneció por varias horas encerrada. Terry Enduza no tenía donde más escabullirse porque su esposo portaba las únicas llaves de toda la casa y de las habitaciones. Fue entonces que atrapada en el sótano de su propia casa, huyendo de la persona que supuestamente amaba, comprendió que debía huir de aquella relación abusiva. Tengo 30 años, estoy sentada en una caja en mi sótano escondiéndome de mi marido. ¿Qué demonios estoy haciendo? Fue uno de los pensamientos que tuvo Terry Enduza. Posteriormente, la mujer aprovechó que su esposo había salido de casa para llevarse a sus dos hijas, Holy y Amanda, buscando refugio con organizaciones de protección temiendo por su vida. Jurídicamente, la madre logra obtener la custodia legal de sus dos hijas y radicar una orden de caución contra su violento exesposo, prohibiéndole el porte de armas de fuego y el acercarse a ella sin su consentimiento. También logró separarse de él a través de un divorcio. En consecuencia, David Larson juró que algún día su exesposa se arrepentiría de lo que estaba haciendo. Tres largos años desde el divorcio de Terry Enduza y David Larson. Luego de un tiempo prudente, la señorita Terry Enduza logró recuperar su confianza en los hombres y volver a fantasear con el amor conociendo en su proceso de sanación a un hombre bueno llamado Nick Nicolai, quien la trataba con respeto y con cariño. También se encariñó de sus dos hijas a quien cuidaba como propias. Posteriormente se casaron y Terry Enduza quedó embarazada de Nick Nicolai. Por otro lado, David Larson se sumergía en una nube negra de odio y resentimiento. Emprendía una batalla legal contra su exesposa para volver a ver a sus hijos, pero era señalado por ser un hombre violento y agresivo. Aún así, con el paso del tiempo, tras mucho perseverar, logró persuadir al tribunal del gran jurado, argumentando ser solo un padre que quería ver a sus hijos. El tribunal concedió un permiso para que David Larson pudiera compartir tiempo con sus hijos algunos días consensuados. Sin embargo, la entrega de los menores se debía efectuar en un espacio al aire libre como condición para evitar conflictos personales entre la pareja de esposos, teniendo en cuenta sus antecedentes como matrimonio. El tiempo pasó sin reportar mayores conflictos y en algún momento Terry Enduza se descuidó. Pensó que su exesposo y padre de sus hijas tal vez habían cambiado un poco en su forma de ser. Tal vez era un tipo más tranquilo, por lo que aquella noche del sábado 31 de enero de 2004 en Wisconsin, Estados Unidos, la mujer se dirigió directamente a la casa de su ex, donde ella alguna vez vivió hace algunos años junto a sus hijas, para recoger precisamente a Holly y Amanda. En el lugar aún habían fotografías de boda e incluso su vestido blanco estaba exhibido en la sala. David estaba obsesionado, tenía todo lo relacionado con su matrimonio expuesto a la vista de sus hijas, para recordarles que su madre era una mujer que no cumplía sus promesas. Las niñas de 6 y de 4 años, Holly y Amanda, supuestamente jugaban al escondite cuando Terry Enduza pasó a buscarlas en la casa de su exesposo, cayendo en una trampa como la tela de una araña. Una emboscada preparada para ella por su vengativo exesposo, quien había orquestado todo para ese día, esperando que ella entrara a su casa voluntariamente. Las niñas Holly y Amanda veían la televisión en un cuarto cerrado, sin percatarse que su madre había llegado a recogerlas. Luego David Lorsen atacó de improviso a Terry Enduza con un bate de béisbol y sometió su cuerpo para meterlo dentro de una caneca de basura, la cual selló con cinta, metió al baúl de su auto y se llevó de su casa a pocas calles. El señor Nick Nicolai, esposo de la señora Terry Enduza y padrastro de sus dos hijas, preocupado por su mujer y sus hijastras, pues no habían llegado a casa, llamó a la policía y dio la dirección de David Lorsen, acusándolo de haberles podido hacerles algo malo, temiendo lo peor. La policía había reportado poco antes del denuncio del señor Nick Nicolai recibir dos llamadas telefónicas extrañas de una mujer agonizante, sollozante y débil, quien respiraba con demasiado esfuerzo como si estuviera metida dentro de algún espacio hermético. Ella logró dar su nombre y dar una dirección, la misma que había sido reportada posteriormente como la vivienda de David Lorsen por el señor Nick Nicolai. Al llegar al domicilio, los agentes de la policía rodearon el perímetro. Descubrieron que no había nadie dentro de la propiedad. Entrevistaron a algunos locales. Los vecinos declararon que David Lorsen se había ido en el auto de su exesposa en horas de la mañana, pero nadie vio a la mujer junto a él. Al irrumpir dentro de la casa forzando las cerraduras, los investigadores encontraron varios elementos sospechosos. Un bate de béisbol ensangrentado, una funda de pistola vacía, un charco de fluido hemático y pantalones deportivos color negro, los cuales eran propiedad de Peri y Endusa, quien los llevaba puestos el día de su desaparición. Decenas de oficiales de policía fueron asignados al caso. Su orden era buscar a un presunto criminal armado y peligroso, junto a dos niñas indefensas y menores de edad, por lo que se emitió de inmediato una alerta a Amber a nivel nacional. La comunidad de Racine, Wisconsin, fue puesta en estado de contingencia. Nadie podía entrar ni salir por 26 horas consecutivas. El señor David Larson fue finalmente interceptado gracias a información de sus compañeros en el trabajo. Sin embargo, fue tratado con prudencia y sin acusaciones directas. En un principio, con demasiada cordialidad, pues podría sentirse acechado o incriminado, y tratar de escapar, por lo que amablemente los oficiales de policía le pidieron información y colaboración sobre la desaparición de su ex esposa. Tras los interrogatorios, David Larson indicó que sus hijas, Howley y Amanda, estaban en casa de su actual novia. Luego, esta información fue confirmada. Las niñas fueron localizadas con éxito, pues su madre no había ido por ellas al colegio durante ese día. Sin embargo, David Larson fue enfático en no saber dónde estaba su ex esposa. La señora Ferry Yendusa. Tras seis horas de interrogatorio, los detectives finalmente optaron por hablar sobre las pruebas en contra del sospechoso y le indicaron que habían encontrado un bate de béisbol manchado de sangre, la funda de un arma de fuego y sangre de la mujer desaparecida en su casa, por lo que existían pruebas contundentes para acusarlo y arrestarlo. Luego, el tono de los investigadores cambió y los detectives dejaron atrás la condescendencia y la prudencia con el implicado, tratándolo de manera más ruda. David Larson, intimidado, confesó que golpeó a su ex esposa con el bate de béisbol en defensa propia, pues según él, ella lo atacó primero. Dijo que no recordaba qué sucedió después, exigiendo un abogado y dando evasivas con sus comentarios. David Larson fue detenido y trasladado a prisión preventiva. Entre sus pertenencias se encontraron varias tarjetas y recibos de diferentes establecimientos, entre ellos, uno que indicaba el alquiler de una bodega pequeña recientemente, un cuarto de almacenamiento en la ciudad disponible como depósito para dejar en él objetos para guardar. Los investigadores llamaron al lugar que rentaba estos almacenes y de allí les confirmaron que David los había estado visitando, habiéndose marchado recientemente en horas de la mañana, dejando una caneca sellada lo suficientemente grande para contener a una persona, por lo que inmediatamente tras esta información, el caso pasa a ser un asunto de búsqueda y rescate, pues la señorita Teri Yendusa aún podría seguir con vida luego de 24 horas desaparecida. La policía logró dar con los almacenes de alquiler. Allí localizaron el espacio rentado por David. En el interior solo había una caneca sellada con cinta, parcialmente congelada por el frío. Efectivamente, en el peritaje dieron con el cuerpo de la señorita Teri Yendusa. Su temperatura corporal era de 86 grados, según los informes médicos, de haber tardado solo una hora más. La mujer pudo haber perdido la vida. Lamentablemente, el hijo que crecía en sus entrañas, fruto de su nuevo matrimonio, no pudo sobrevivir. Posteriormente, Teri Yendusa tuvo que pasar por varias cirugías y terapias psicológicas y por más de 10 operaciones en su cuerpo. Los dedos de sus pies tuvieron que ser amputados, pues eran color negro cuando fue encontrada. Producto del congelamiento. Tras una lenta recuperación, la mujer tuvo que permanecer en una silla de ruedas, lo que le molestó bastante, pues extrañaba correr, subir escaleras, caminar junto a sus hijas. Aún así, todo su sufrimiento se menguaba tras saber que sus dos niñas estaban sanas y salvas. Lejos de su peligroso padre, quien ahora estaba tras las rejas. David no se había percatado cuando atacó y secuestró a su ex esposa, depositándola en el baúl de su auto, que ella llevaba consigo un teléfono celular, con el que pudo pedir ayuda y llamar al 911. La fortaleza de la señorita Teri, según sus palabras, siempre fueron sus hijas. Las dos niñas permanecieron en su mente todo el tiempo durante su cautiverio, dándole motivos para no morir, recordándole que la vida le había puesto una responsabilidad como madre. El amor fue sin dudas la razón principal para que tan fuerte mujer no declinara ante la adversidad ni el dolor, sobreviviendo al frío intenso y a la muerte misma. Durante esas muchas horas oscuras, no me sentí sola. Dios estaba conmigo. El día 16 de agosto del año 2005, el criminal David Larson fue sentenciado a 35 años de prisión por el intento de homicidio intencional, también por el secuestro de su ex esposa, quien logró acusarlo y sobrevivir a su historia. Cuando escuchas las historias de Teri sobre lo controlador que era David Larson y piensas en dónde se encuentra ese tipo ahora, y en el hecho de que no tiene absolutamente ningún control sobre nadie, le dicen cuándo irse a la cama, cuándo levantarse, qué debe hacer durante todos los días del resto de su vida. Fueron algunas declaraciones del sheriff Schmeling, quien estuvo al tanto del caso desde un principio. La señora Teri Yendusa Nicolai actualmente ha colaborado con la justicia en decenas de casos similares al suyo, siendo vocera y ejemplo de una mujer resiliente y sobreviviente. Ayudó a redactar y emitir la llamada Ley Safe de Wisconsin, la cual niega el derecho a portar armas en personas con antecedentes de abuso y asimismo otorga más poder a las autoridades. Años después de su tragedia, la señora Teri Yendusa y su esposo Nick Nicolai se hicieron padres de un nuevo hijo que ahora tiene nueve años, hermano pequeño de las adolescentes Holy y Amanda, quienes lo aman y cuidan de él. o justo al lado del botón compartir o también vía Paypal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso. ¡Gracias!